...salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, Frenos Ávila y Pare a Tiempo y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan... A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 29 de noviembre del año 2016 todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir, que analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. La Asamblea Nacional debatió sobre la masacre de Barlomento. Recordar que ayer en rueda de prensa la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solorza, nos informó que aunque hallaron 14 cadáveres en dos fosas comunes, se trata de un número superior de desaparecidos. Es una información que reiteró hoy durante la sesión del Parlamento Nacional. Impactantes los testimonios de los familiares pidiendo justicia y describiendo las torturas contra los que sobrevivieron a las detenciones de los cuerpos de seguridad. Habrá que ver en qué termina esta averiguación. A las 5 y 30 de la tarde hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Además, se comparó la operación de liberación del pueblo y citó a la presidenta de la Comisión de Política Interior con una operación exterminio. Así la calificó. El defensor del pueblo, Tarek William Saad, aunque tarde, según ha dicho la oposición, confirmó que los 12 asesinados en Barlomento no tenían antecedentes penales y aseguró que puede haber más implicados en este caso. Lo comentamos ayer. Surgen varias preguntas acerca de este tipo de operaciones, de operativos. Aparentemente no es una excepción. Queda la duda si se trata de órdenes superiores, si responde a órdenes superiores o a las acciones, actividades de efectivos particulares de la Guardia Nacional. Desde Provea advirtieron en su momento, y así lo recordaron el día de hoy, que la operación para liberación del pueblo iba a producir graves violaciones de derechos humanos. Exigieron la renuncia del ministro de Interior, Néstor Reverol, para facilitar las investigaciones de la masacre. Lo propio hicieron desde la bancada de la unidad del día de hoy. También pidieron la renuncia del ministro de la Defensa. Insistimos, lo comentamos a lo largo del programa el día de hoy. A propósito del telón de fondo de esta crisis y la situación económica, el economista Alejandro Grisante advirtió que en Venezuela tenemos la crisis más profunda que haya vivido América Latina en los últimos 35 años. Por su parte, Esdrúbal Oliveros, director de Econalítica, aseguró que el alza del dólar paralelo va a generar más escasez en el año 2017. Y es que es muy difícil, como explicaba en una entrevista, calcular el precio de reposición para el próximo año. En el marco del foro Venezuela, entre el cambio y más de lo mismo, escenarios 2017, el economista explicó que la escalada del tipo de cambio paralelo hará más difícil calcular este precio de reposición. También lo vamos a conversar, a comentar a lo largo de la tarde de hoy. Es una preocupación seria, preocupación para los venezolanos, porque este tipo de cambio es marcador para varias transacciones en nuestro país. Y, bueno, sigue subiendo hasta ahora, según una página web de referencia. En tanto, esto ocurre en nuestro país, en la peor devaluación quizás de la historia de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro junto a su par boliviano, Evo Morales, bueno, rinden tributo a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución en La Habana. Ahora, un dato, un venezolano figura en la lista de fallecidos del accidente aéreo donde perecieron los miembros del equipo brasileño chapacuense en la ciudad de Medellín. Se trata de Ángel Lugo, quien se encontraba entre la tripulación del avión siniestrado. También lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Son las 5 y 6 minutos, esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del economista, profesor universitario Ronald Balsa. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Una reflexión inicial, profesor, acerca de lo que está ocurriendo con el mercado paralelo de divisas. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, nada de esto estaría pasando si tuviéramos un mercado de divisas. O sea, nosotros desde hace ya demasiado tiempo tenemos un sistema de asignación de divisas. Desde el año 2003, hace 13 años, tenemos un sistema de reparto de divisas por el cual el gobierno decidía a quién le daba y cuánto le daba, cada cuánto le daba. En los tiempos en los que hubo abundancia, el gobierno repartía dólares para viajeros, para compras por internet, entregaba para todo tipo de transacciones, unas menos justificadas que otras. En el momento en el que las divisas escasean, pues la ausencia de ese sistema de mercado, sino la existencia de un sistema de reparto de divisas, pues se hace mucho más costosa a la vista de todo. Si no fuese por eso, nosotros no estaríamos viendo el desastre en el que nos encontramos en este momento. La cotización del paralelo es una medida que ha sido desde el año 2010 en adelante, una medida indirecta por medio de alguna referencia que no es un precio de mercado. Al principio era dividir la liquidez monetaria entre las reservas internacionales, eso nunca puede considerarse como un precio, porque habría equivalido a sustituir todos los bolívares en circulación por los dólares de las reservas. Eso es algo que se puede tomar como una referencia, pero no es un precio de mercado. Y cuando empezó a utilizarse el dólar Cúcuta, pues tampoco lo era. Era más bien el reflejo de todos los problemas de economía subterránea que surgen con los controles en nuestro país, con la existencia de precios controlados para gasolina, precios controlados para bienes que se contrabandeaban y que ahora se van a buscar hacia el lado colombiano. Y eso ha dado la posibilidad de que el dólar Tudel se constituya en una referencia que es aceptada por muchos y que permite a algunos hacer grandísimos negocios. Lamentablemente al no haber un precio, pues el que tiene el poder de determinar el precio, pues puede hacer enormes ganancias. Lamentablemente esa situación existe porque no hay un mercado, porque el Banco Central no publica información, porque sabemos que dependemos del petróleo, porque hay montones de maneras de justificar las malas noticias en un país como este. Y bueno, lamentablemente estamos en una situación en la que el precio que asumimos como tal no lo es y de todas maneras nos marca la vida. Ahora, lo impresionante es la actitud, si me permite, profesor del Ejecutivo Nacional, señalando como responsable de esta crisis a una página web que maneja, según publicaba The Wall Street Journal, un dependiente de una empresa en los Estados Unidos, un vendedor de tornillos, Gustavo Díaz, que vive en Alabama. Yo quisiera su interpretación porque evidentemente creo que este artículo responde a lo impresionante de la situación, lo inexplicable que un país petrolero como el nuestro deje en manos de un venezolano que hoy reside en Alabama, bueno, el cálculo del mercado paralelo de divisas en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Bueno, es que verdaderamente extrema la posición del gobierno. El gobierno ha creado todas las posibilidades para que eso ocurra, porque eso está sucediendo, pero es porque no hay un sistema confiable, como te digo, no hay un mercado de divisas en nuestro país. El Banco Central desde diciembre de 2015 no publica la tasa de inflación, no publica la balanza de pagos, no publica el crecimiento del producto, no sabemos cómo están los activos internos y externos de la República. El presupuesto nacional debió haber sido publicado, aunque el gobierno no se lo quisiera entregar a la Asamblea, pues el Tribunal Supremo dijo que debía ser sometido a contraloría social. En este año, justamente, el presidente tenía que presentar a la Asamblea Nacional, cosa que no lo hizo, pero tendría que hacer la Tribunal Supremo de Justicia, el plan, el marco plurianual del presupuesto, porque son tres años de presupuesto de aquí en adelante. Un país con una deuda en dólares, como tiene el nuestro, que depende del petróleo y los precios han caído, no tiene un presupuesto. Por lo menos hay un venezolano en Alabama que está sacando cuenta. Lo malo es que ese sea el único que esté sacando cuenta que todo el resto del país esté observando. Porque si eso está pasando es porque el gobierno no es que se ausentó, sino que deliberadamente dijo de cumplir con las obligaciones que tenía para dar estabilidad a esta economía. Pero si eso pasa, la responsabilidad no es del que está en Alabama, es del que está en Miraflores. Si me permite, profesor, vamos a reponer un extracto, una declaración que ofrecía hace meses el ministro Jesús Faría, responsable de la cartera de comercio exterior. Él ha dicho cosas como que en el año 2017 vendrá la recuperación económica o hace algunos días, semanas, que lo peor ya había pasado en nuestro país. Y también en esta declaración, bueno, él aseguraba que ya habían conseguido, a través de las políticas del gobierno, controlar el mercado paralelo, cosa que en la práctica no ha sido así. Reponemos esta declaración y quisiera su reacción. Mira, lo del dólar paralelo es algo bien importante, sobre todo para hacer un balance de la eficiencia de las políticas que estamos desarrollando. Es todavía modesto el resultado, que lo podemos cuantificar, pero es un avance y la dirección que estamos llevando. El dólar paralelo ya no sigue subiendo, no sigue subiendo, se ha estancado, un estancamiento relativo. Y por supuesto, el dólar este que está flotando ha aumentado un poco, está en 300 y tanto. El gobierno sabe lo que está haciendo, profesor. Eso estuvo fácil. Pero pasemos a una difícil, ¿no? O sea, ¿por qué bajó el paralelo? ¿Por qué se estancó el paralelo en ese tiempo en el que el ministro se alegró, no? O sea, le pasó lo mismo a Jordán y cada vez que veía que bajaba la inflación, lo celebraba y luego hablaba del hombre que tenía que robar una piedra y siempre se le devolvía, ¿no? Bueno, en el momento en el que el paralelo comenzó a bajar fue porque Dollar Today cambió su referencia y empezó a medir con lo que publicaban en Instagram, supuestamente, las personas que hacían transacciones en Caracas. Es decir, Dollar Today se separó del dólar Cúcuta y empezó a sacar esas cuentas. Y eso coincidió con el DICOM. Pero no solamente con eso, sino con rumores de venta de Dollar Today. Es decir, en ese momento lo que cambió no fue el comportamiento del indicador. Yo tengo un trabajo publicado en Prova Vinci donde se nota que si lo seguías haciendo como antes, el dólar tenía que seguir subiendo, porque el dólar en Cúcuta subía, ese dólar en Cúcuta porque el Bolívar seguía perdiendo valor en pesos. Es decir, no había ninguna justificación si seguías usando el mismo método para tener un resultado diferente. Ese momento en el que ese cambio se vio de metodología, de propiedad de la página, de publicación y el entusiasmo del ministro, pues no era nada que nos garantizara un cambio estructural de ningún tipo. Lo que ha ocurrido luego es que esa arbitrariedad con la que Dollar Today pasó del dólar Cúcuta a su página de Instagram se puede estar reflejando ahora en la publicación de unas cifras que, como te digo, pueden no estar beneficiando únicamente a gente del gobierno. Porque hay gente que puede estar tomando dólares a 10 y vendiéndolos a estos precios estrafalarios, pero también hay otros que pueden estar en eso. Y son pocos. Porque lamentablemente la mayoría de los venezolanos, cuando vamos a comprar algo que es importado y lo tenemos que pagar en Bolívares, pues tenemos que pagar un precio que termina siendo empujado por ese paralelo. Ahora, dos inquietudes, profesor. Ayer, bueno, desde ayer, algunos analistas advierten que las razones que explican esta situación tienen que ver con la inyección de liquidez, la caída de la liquidación de dólares oficiales y la expectativa negativa frente al año 2017. Es decir, en la práctica, los venezolanos intentan protegerse ante lo que puede ocurrir el próximo año. Y por otra parte, algunos analistas, y citamos a Drúbal Oliveros, aseguran que la escasez se va a incrementar porque ahora mismo es muy difícil calcular el precio de reposición. Quisiera su opinión acerca de estos dos temas y qué podemos esperar de cara al 2017. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Drúbal. Es muy difícil hacer un presupuesto en este momento. Presupuesto no solamente para reponer. Presupuesto en los colegios, para saber cuánto se le va a pagar a los maestros. El presupuesto de las gobernaciones, a ver cuánto van a necesitar para poner medicina en los hospitales. El presupuesto de PDVSA, para saber cuánto va a tener que pagar por la gasolina que está importando para regalar. Es decir, es muy difícil hacer un presupuesto cuando, como te digo, no hay un mercado de divisas. Y el indicador termina separándose de una manera tan veloz de los precios que se tenían hace apenas una semana. Ahora, eso significa que todo es consecuencia de la mayor liquidez, de todo lo que supuestamente debería explicarnos la pérdida del valor del bolívar. Eso es parcialmente cierto. Es precisamente porque nosotros estamos viendo que esa liquidez está aumentando que estamos dispuestos a aceptar que el precio del paralelo tiene que subir, porque esa es la explicación que un economista daría a la pérdida del valor de la moneda. La pregunta es si tendría que cambiar en esa magnitud, porque nosotros no sabemos cuántos son los dólares que se compran y se venden en el país. Pongo el caso. Mucha gente piensa que cuando algún corrupto consigue un dólar a 10, lo vende a 2.700, por ejemplo. O bueno, eso era hace una semana. Uno podría pensar que si ese dólar vuelve a entrar a la economía, la oferta en dólares siempre está aumentando y debería haber una estabilidad en el precio. Y eso no está ocurriendo. O sea, no es cierto que nosotros podamos pensar que ese precio ha subido en esa magnitud porque todo está mal. Nosotros aceptamos esa magnitud como referencia porque todo está saliendo muy mal y las expectativas que tenemos son terribles. Pero eso no es un precio. Eso es un indicador de nuestra desesperanza, en buena medida. Y por eso mucha gente lo acepta. A través del Twitter nos escribe Morena, se científica, dice antes de decirte, efectivamente, un vendedor de torniños en Alabama debes informarte sobre quién es Gustavo Díaz. De hecho, el dueño, el que maneja en teoría Dollar Today, lo sabemos porque The Wall Street Journal lo informa. Estamos clarísimos. Bueno, el presunto cerebro, dice la nota del complot, usa una gorra de béisbol con un logo de la Universidad de Alabama y es un coronel retirado del ejército que fue quien recibió entrenamiento en Estados Unidos, trató de derrocar al predecesor de Maduro, Hugo Chávez, participando en el fallido golpe de Estado de 2002. Así dice la nota The Wall Street Journal. Lo que llama la atención, profesor, es que esto no esté ocurriendo en ninguna parte del mundo. Un gobierno como el nuestro, insisto, de un país petrolero, que dependa de una página web que la maneja hoy el dueño, digamos, o el responsable de Dollar Today, pero mañana puede ser cualquier otra página. Es decir, yo quisiera una reflexión de su parte acerca de este tema. Bueno, el lugar, cuando decimos que es un país petrolero, es porque suponemos que es un contrasentido que eso pueda suceder, ¿no? Lamentablemente, el ingreso petrolero es uno que ha justificado, de alguna manera, que el gobierno haya hecho unos gastos completamente irresponsables y nos coloque en una situación de endeudamiento tremendo, porque se nos prestó justamente porque éramos un país petrolero. Ahora que no tenemos esos ingresos, tenemos que pagar la deuda, el precio del petrolero cae, y por eso es que tenemos gravísimos problemas de disponibilidad de divisas. Porque la magnitud de los compromisos en los que irresponsablemente se nos colocó, nos colocan en esa misma situación en la que una persona con un ingreso extraordinario, porque tiene un trabajo muy bien remunerado, se endeuda para comprar una casa enorme y lo botan del trabajo. Es decir, uno podría sorprenderse porque alguien con tanto dinero esté pasándola tan mal, pero justamente por el mal manejo de ese dinero. Lo segundo es justamente lo que plantea sobre el hecho de que una página manejada por una persona, que para mí no es nada despectivo vender tornillos, ¿no? O sea, uno agradece cuando necesita un tornillo que alguien lo venda. El problema justamente es que una persona pueda comprar o vender una página que tenga un efecto sobre todo un país. Y aquí se dijo en algún momento, cuando el dólar se estabilizó, que además del cambio en la metodología había una venta. Pero como esto es una economía subterránea y nosotros no sabemos exactamente quiénes están detrás de todo, no sabemos si eso se vendió, ¿no? Si se vendió, pues ha sido un negocio extraordinario para quien la compró. Y eso nos coloca justamente en esas situaciones de vulnerabilidad, cuando no existe un sistema organizado, institucionalmente confiable y transparente, que es justamente lo que el presidente Chávez destruyó desde que tomó el poder en el año 99 en adelante, al ir tomando el Banco Central, PDVSA, la Fuerza Armada, todas las organizaciones que de alguna manera existían y ya eran independientes y terminaron, pues, haciendo lo que ya hemos visto que ha terminado en este desastre. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, bueno, expresando su opinión, su análisis acerca de este tema, que preocupa y mucho lo que está ocurriendo con el mercado paralelo de divisas. Ya ha superado, creo que hasta seis veces, el monto del tipo de cambio oficial el más alto. Esto ya va si no le hubieran quitado los tres ceros al Bolívar, prácticamente cuatro millones de Bolívares por un dólar. Esto se cuenta, francamente, perdonen que les diga, y no se cree, pero es así. El expresidente Chávez recibió un tipo de cambio a 500 bolívares por dólar. Saquen ustedes sus cuentas. Comento mensajes a través del Twitter, arroba marialete1 en número. Maivet Núñez nos envió una nota del correo Lorinoco y nos escribe, mira esto, en agosto se ordenó profundizar la operación para liberación del pueblo y las masacres ocurrieron en noviembre. Las que se sepan, dice la señora Núñez, y ciertamente está la nota del correo Lorinoco, donde se asegura que el presidente Maduro instruyó a profundizar las operaciones para liberación del pueblo en todo el país. Lo comentaremos ampliamente a las 5 y 30 de la tarde, la gravedad de estos hechos. Lo que se dijo hoy en el Parlamento venezolano. Dice Isabel, pregunto, ¿no cree que esta hiperinflación está metida en las manos del narcotráfico y que los que reciben los dólares frescos? No lo sé, señora Isabel, lo que sí sé es que, caramba, lo que ganamos hoy día no alcanza y a estos precios mucho menos. Hacemos una pausa, ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 AM Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada tres meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu C-B. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.v Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro. Si de frenos se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la Avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila y pare a tiempo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES C-B. Apreciado colegio de ingeniero, arquitecto o profesional afín. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES C-B, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la absorbencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito pide tu sándwich de pernil, jamón, queso y, ¿por qué no? De chorizo, con lechuga, rúgula, tomate, alfalfa y tu salsa preferida. En la calle Nueva York, en las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Comentamos informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, las destaca el diario El Nacional. No se hará justicia mientras nosotros sigamos sufriendo una OLP en Venezuela. La diputada por el Estado Miranda exigió la renuncia del defensor del pueblo, Tarek William Saad, por los hechos ocurridos en Barlovento, donde fueron asesinadas 12 personas durante una OLP. La verdad, increíble, los testimonios, insisto, de los familiares, sobre todo de los supervivientes, los que quedaron con vida acerca de las torturas de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, cosa que ya está en manos, entendemos, del Ministerio Público, para determinar responsabilidades. En minutos lo hablamos con amplitud. Encontraron las cajas negras del avión caído del Chapecoense. El ministro de Transporte de Colombia confirmó el hallazgo y afirmó que ambas cajas están en manos de los investigadores. Para hablar acerca de este caso, nos acompaña, vía telefónica, Jovan Pulgarín, periodista, editor del Estímulo.com, exdirector de Líder en Deportes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Jovan, mucho interés de conocer los detalles acerca de este accidente terrible, bueno, que acaba prácticamente con un equipo entero brasileño. Aparentemente, según la información que haya trascendido a través de algunos portales, este mismo avión siniestrado en Colombia fue el que utilizó o trasladó a la Vinotinto en el mes de agosto. Sí, así es. Es bastante interesante este caso, específicamente cómo a partir de este accidente se está conociendo, digamos, la empresa, ¿no?, que tiene su base principal de operación hace unos años en Mérida, allí es donde nace la idea de crear esta empresa, y luego, por situaciones no bien explicadas, termina mudándose a Bolivia, donde tiene el mayor mercado, porque casi de los 10, 12 equipos que la utilizaban, unos 8, unos 9, eran equipos de Bolivia. También algunos que hacían transbordo, porque era muy caro o es muy caro, los vuelos directos, la selección de Argentina la utilizó en alguna oportunidad, y también algunos equipos de Paraguay. Ahora, ¿qué puedes comentarnos acerca del impacto de esta información, la pérdida de vidas humanas de este equipo? Brasil está consternado en este momento. Hemos visto algunas imágenes de medios de comunicación internacionales, incluso un miembro de la tripulación era venezolano, lo comentamos al inicio del programa. Sí, bueno, aquí hay como para discutir el tema por partes, principalmente, mucha gente no conocía al Sapecoense, que es un equipo que recientemente tuvo una actuación importante en la Copa Sudamericana, vamos a recordar a la gente que en Sudamérica hay dos copas muy, muy importantes, una es la Libertadores, el actual campeón es Atlético Nacional de Colombia, y la segunda es la Copa Sudamericana. Actualmente, el finalista era también el Atlético Nacional de Colombia, y el primer partido se iba a realizar allí en Medellín, por eso el Sapecoense, que bajo cualquier pronóstico, había logrado clasificarse a esta instancia, por eso los fanáticos estaban muy contentos, porque es un club que tiene, digamos, a partir del 74, por allí es que empieza a tener sus primeros pasos, y estuvo muchas veces al borde de la quiebra. Nunca ha tenido jugadores muy destacados, ni un presupuesto amplio, y por lo tanto era como una hazaña, era como un sueño de un equipo muy pequeño, que iba a tener la oportunidad de disputar una Copa Internacional, y por ello viajaron, además de los 22 jugadores que regularmente están en la plantilla, viajaron 20 periodistas, más cuerpo técnico, y algunos otros invitados, era una delegación importante. Lamentablemente, como ya se ha informado, van de los 82 pasajeros, van 76 fallecidos, y prácticamente toda la nómina del equipo. Seguramente, por el impacto que ha tenido en Brasil, las autoridades van a pedir responsabilidades, y te lo comento, Jovan, porque aparentemente, el dueño del avión, de esta línea Lamia, Ricardo Albacete, trata de salvar su responsabilidad, él le echó la culpa, o señaló como responsable, aparentemente, el impacto de un rayo, ¿qué puedes comentarnos acerca de este tema? Bueno, regularmente en este tipo de procesos, por experiencia, parece que hay que esperar por la caja negra, que tiene, la caja negra siempre es el, digamos, el testigo de los últimos momentos, y cómo ha sido, aquí en el estímulo, ya hemos recibido diferentes tipos de noticias, que todavía no hemos querido publicar, porque son cosas que hay que certificar, me refiero, solamente voy a decir que son, digamos, Extraoficiales, extraoficiales, Jovan, de momento. Sí, extraoficiales, que se van corriendo por las redes, algunas que tienen que ver, supuestamente, con la falta de gasolina, otras que tienen que ver con, digamos, la experiencia como tal del piloto, o otros tienen que ver con, supuestamente, y eso también lo estamos investigando, en esta línea, al tener un solo avión, y no tener como una gran experiencia en el trabajo de recorrido, pues no era la más idónea para viajar, y entiendo, según estaba leyendo un artículo en la prensa brasileña, que se le había advertido al chapecoense que no era la mejor línea para llegar a Medellín. Sin embargo, como te digo, son pequeños detalles que van saliendo y que hay que esperar hasta que la caja negra hable para poder comprenderla. Además, ha trascendido que la línea aérea era inicialmente venezolana, pero fue vendida, entiendo, una empresa boliviana, eso es lo que se maneja, ¿correcto? Es correcto, como decíamos, incluso hubo un primer intento en Venezuela de extender esta línea para vuelos hacia Puerto Ordaz y Margarita. Llegó a haber conversaciones y reuniones, y hay fotos con el gobernador Rangel y con otras autoridades gubernamentales, pero extrañamente la línea sale de Mérida y el, digamos, su presidente acusa al alcalde de Mérida y a las autoridades que manejan las leyes, digamos, del país aeropuerto para decir que no les dieron el permiso y que ellos cumplían con toda la regla, ¿no? Hay un trabajo en el estímulo que ya pueden leerlo, que es cuál es la vinculación chavista que hay entre este, digamos, esta agencia o esta línea, mejor dicho, y quienes estaban detrás en un principio y luego se vendió a a a a a a autoridades de de Bolivia y ahí se pierde un poco el rastro, pero el hecho de que haya un piloto que esté allí significa que siempre hubo una conexión. ¿Y cuál es la vinculación chavista con esta línea? Perdona que pregunte. Según estamos viendo en el, si me permites, revisar rápidamente, no tengo aquí la página abierta, pero como te decía, hay varias autoridades con las cuales se reunieron para planificar. Primero que estos son unos aviones que se consiguieron en un principio por un convenio según el mismo presidente de la empresa que nombraste con el convenio chino-venezolano. Y hay unos montos que se establecen, él habla de una inversión de cinco millones de dólares que nunca apareció. Como dijo, él prometió, había en una rueda de prensa, prometió, por ejemplo, que el el usuario venezolano si no podía viajar iba a poder tener un, se le iba a devolver el dinero completamente y que iba a haber un circuito digamos de vuelos a algunos países, a algunas ciudades, perdón, como te dije, de Puerto Ordaz y de Por la Mar donde iban a operar desde Mérida. Pero recordemos que posteriormente el aeropuerto de Mérida no ha sido terminado, se tenía que viajar al Vigía, al final no se conoce bien a quién o por qué se fueron sin decir nada, sin terminar lo que habían prometido, pero sí hay reuniones, fotos con varias personalidades del Gobierno Nacional. Gracias, Jovan Pulgarín por atendernos, acompañarnos estos minutos ofreciendo detalles acerca de esta información, de este accidente que ha conmocionado al mundo del deporte y especialmente a Brasil, 71 muertos y 6 supervivientes al caer este avión de un club de fútbol de Brasil, el Chapecoense, la aeronave procedía de Sao Paulo y tras una escalada en Bolivia estaba a punto de aterrizar en Medellín, donde los jugadores de este equipo chapecoense iban a disputar la final de la Copa Sudamericana. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750 solo por RCR 750 AM Son las 5 y 28 Es la hora de olvidarse de los cheques y el efectivo Consulta, transfiera y realiza tus pagos en la banca electrónica Vanesco Fácil no, muy fácil mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES CIB apreciado colegio ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio ingeniero de Venezuela preocupado por tu salud y el fondo de provisión social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria consultas de internet ambulancia farmacia odontología dermatología fisioterapia HCM y el servicio funerario adquiere nuestro plan de salud 2017 visítanos cib.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo futuro cuando busques un repuesto automotriz primero llama a la quinta repuestos y accesorios donde te atenderán esmeradamente como tú mereces ellos te dirán si lo tienen o no o si pueden conseguirtelo llama al 0212 945 4342 o al 945 2754 la quinta repuestos y accesorios solución profesional a tu alcance mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES C y B apreciado colegio ingeniero arquitecto y profesional la fin el colegio ingeniero de Venezuela preocupado por tu salud y el fondo de provisión social FONPRES C y B ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria consultas de internet ambulancia farmacia odontología dermatología fisioterapia HCM y el servicio funerario adquiere nuestro plan de salud 2017 visítanos cib.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo futuro RCR imprescindible es tremendo golpe a golpe con Fausto Mazó de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM síganos por arroba RCR R750 y RCR punto TV la radio que se ve María Alejandra Trujillo te acompaña en conexión 7 5 0 sólo por RCR 750 AM claro continuamos amigos en conexión 7 7 5 0 y lo dicho a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de lo que se conoce como la masacre de Barlovento hoy fue motivo de discusión en el parlamento nacional de hecho se presentó un proyecto de acuerdo sobre esta masacre y aparentemente según dice la página de la asamblea nacional va a ser modificado para que sea aprobado por unanimidad impactantes testimonios los que pudimos ver de los familiares de algunos desaparecidos y de algunos supervivientes de las detenciones que se practicaron en esta zona del estado Miranda la presidenta de la comisión de política interior de la asamblea nacional de esa solórzano informó que aunque hallaron 12 cadáveres en dos fosas comunes hay un número superior de desaparecidos fustigó al defensor del pueblo por no pronunciarse antes él lo hizo el día de hoy confirmando que los 12 asesinados en Barlovento no tenían antecedentes penales organizaciones que piden la renuncia del ministro del interior incluso del ministro de la defensa para hablar de estos temas nos acompaña vía telefónica Fermín Mármol García abogado criminalista gracias por atendernos muy buenas tardes buenas tardes para mí un placer siempre estar contigo con tu equipo y los radio escuchas de Radio Caracas Radio y en especial para hablar un tema que está en la palestra pública un tema sensible para la seguridad ciudadana del venezolano que es el denominado caso de la masacre de Barlovento mucho interés de conocer su opinión los diputados de la bancada de la mesa de la unidad democrática pedían que se discutiera un verdadero plan de seguridad y que ya el ejecutivo nacional en definitiva cancelara estas operaciones para liberación del pueblo que en palabras de la presidenta de la Comisión de Política Interior se estaban convirtiendo en operaciones exterminio una primera reflexión de su parte doctor Fermín Mármol García coincido con la diputada del Sanzolor Sano presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional en que es necesario que los venezolanos nos pongamos de acuerdo de cuál va a ser la política pública contra el crimen y la violencia en Venezuela porque el plan OLP tiene una falla de forma es un plan que no está escrito ¿cómo es posible que exista una política pública contra el crimen y la violencia que se le dé el título de plan y no está escrito? ¿cómo le hacemos el seguimiento ciudadano a una política pública que no podemos leer? ¿cuáles son sus objetivos? ¿cuál es su duración? ¿cuáles son las instituciones que interactúan en ese plan? ¿cuáles son las metas? no lo sabemos entonces más que un plan de seguridad es un formato de operativo policial y militar que ha existido a lo largo de toda la república entonces el primer gran problema que tenemos es que el plan OLP ha servido para todo y no ha servido para nada porque las políticas públicas contra el crimen y la violencia tienen que medirse de acuerdo a los resultados se implementó el plan OLP durante 6 meses en el año 2015 y se cerró el año 2015 con más homicidios más secuestros y más robos más normados que con relación al 2014 y vamos a terminar el 2016 con 12 meses de plan OLP y los secuestros del 2016 van a superar a los del 2015 los homicidios igual los robos igual entonces ¿de qué se trata una política pública que no controle el crimen y la violencia? que no lo haga retroceder? bueno entonces realmente es un cuestionamiento válido ¿no? no ha servido para mucho no ha servido para nada más bien ha causado preocupación en las zonas populares que antes añoraban que viniera el gobierno con una mano dura una mano justa contra el crimen y la violencia pero bueno llegaban y se iban y cuando se iban había desconsuelo entonces realmente creo que tenemos que ponernos de acuerdo como país como sociedad así como el sector privado fue pieza fundamental en Colombia para el plan de seguridad democrática o las iglesias de los distintos cultos y los gremios y las universidades fue pieza fundamental en el plan Brasil bueno yo creo que en Venezuela tenemos que buscar un punto común en cómo vamos a frenar el crimen y la violencia porque este plan OLP por cierto para terminar esta primera parte jamás ha golpeado a estructuras criminales como los colectivos armados y violentos jamás ha golpeado a los boliches que es el Frente Bolivariano de Liberación del Occidente jamás ha golpeado a la FARC y el ELN que hacen vida en Venezuela jamás han golpeado al Paranato Carcelario o a los Seudosindicatos de la Constitución de Mineros solo golpean parcialmente a bandas y megabandas ahora se mencionó durante esta sesión de la Asamblea Nacional que en la Operación para Liberación del Pueblo bueno suele aplicarse en las zonas menos favorecidas del país y las víctimas son los que menos tienen como es natural está este caso de la masacre de Barlovento pero también nos toca hablar de la masacre de en el Porvenir esto ocurrió en Cariaco y todas tienen ese factor aparentemente común la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y está la preocupación de bueno si estos funcionarios actúan por cuenta propia o responden alguna orden superior yo quisiera también su criterio acerca de este tema porque insisto se comparó esta operación para liberación del pueblo como una operación exterminio en nuestro país hemos insistido que una política pública en un país con alta incidencia criminal como la que tiene Venezuela necesita a corto plazo el rescate de la territorialidad y el rescate del monopolio de la violencia entonces es lógico suponer que a corto plazo tiene que existir una política pública muy represiva dentro del ámbito legal en eso estamos de acuerdo inclusive las ONG con las que nosotros hemos consultado para ser honestos hablo del Observatorio Venezolano de la Violencia hay un consenso que Venezuela evidentemente necesita a corto plazo un plan una política pública que rescate el territorio que le fue cedido a los delincuentes por ejemplo en el plan en el plan pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz y también rescatar el monopolio de la violencia porque a la vez de armas en personas que no son parte del Estado genera una violencia que no está monopolizada y hay que desarmarlo y este desarme no va a ser voluntario sino que se van a enfrentar entonces sí, sí es cierto que va a haber una política pública represiva para controlar esto ahora bien es la manera en que usted la haga hemos dicho mil veces este plan represivo dentro del ámbito legal solo va a golpear a las bandas y megabandas que pasa con las demás estructuras criminales pero número dos ¿por qué no preconstituyes pruebas cada vez que hay una operación de alta envergadura? ¿por qué no se filma en tiempo real la actividad policial para defender a los propios funcionarios que participan allí? ¿por qué no se usan drones para filmaciones? ¿no se hace un acompañamiento interinstitucional para que en tiempo real lleguen a los pocos minutos la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público es decir si queremos darle transparencia a una actividad tan compleja como esta vamos a dársela y no lo que hemos visto en las redes sociales unos memorándum presuntos donde se le exhorta al personal subalterno quitar aplicaciones como Whatsapp o Telegram para que no intercambien información bueno yo creo que esto hay que darle seriedad ¿queremos que se luche contra el crimen o la violencia? la respuesta es sí ¿creemos que tiene que haber una mano dura y una mano justa? sí definitivamente sí ¿creemos que eso es solamente lo que se necesita? no la respuesta no es parte de una política pública que se debe trazar es una de las solamente las aristas pero golpeando a diferentes estructuras ¿se ha hecho bien? bueno la respuesta es no porque los índices criminales no terminan de bajar nos preocupa que evidentemente la proyección al cierre del año 2016 María Alejandra va va a materializar al menos unos 5.000 ciudadanos que han perdido la vida en manos de las fuerzas policiales y militares según las proyecciones de las ONG ahora bien yo estoy seguro que la mayoría de esos casos están dentro de los eximientes de responsabilidad penal que es el cumplimiento del deber es decir se enfrentaron contra las fuerzas policiales y militares porque en el otro lado más de 400 policías y militares van a morir ahora los casos en donde haya duda tenemos que ser contundentes contundentes porque la gente no puede seguir alejándose de las instituciones la gente no puede seguir desconfiando de las instituciones y casos como el de Cariaco casos como el de Barlovento definitivamente alejan a la ciudadanía de sus fuerzas policiales y militares nos acompaña se suma a nuestra mesa de debate me dicen el diputado Juan Guaidó vicepresidente de la Comisión de Política Interior dirigente de Voluntad Popular gracias por atendernos muy buenas tardes hola María Alejandra buenas tardes saludos a los que nos escuchan pues mucho interés diputado de conocer bueno su análisis su opinión acerca del tema que nos ocupa estamos analizando la masacre de Barlovento fue motivo de discusión en el Parlamento Nacional y desde la oposición pedían la renuncia del defensor del pueblo del ministro de interior incluso del ministro de la defensa por estos hechos además pedían llevar estas investigaciones hasta las últimas consecuencias que puede comentarnos acerca de este tema mira María Alejandra primero como lo comentábamos en el debate como venezolano como joven como diputado preguntarnos cómo llegamos hasta aquí esta es la mayor masacre registrada en la historia de este país el diputado Alcampo hace minutos en el debate decía hacía citación a lo que fue Yumare Cantaura incluso algunos otros elementos y no se compara en pérdidas humanas en desaparecidos en este momento o sea un régimen que incluso su justificación histórica de violación de derechos humanos de persecución lo pierde claramente esto lamentablemente no es un hecho aislado además esto viene a sumar a las graves denuncias de atropello de violación de derechos humanos de desaparecimientos de asesinatos de justiciamientos de lo que ha sido las OLP puedo citar varios sitios varios hechos lo que sucedió en una parte que tuvimos en la Comisión de Política Interior a familias de las víctimas donde un padre le asesinaron a su hijo al lado de 15 años atleta por equivocación decía y en testimonio del padre en la Comisión e incluso en la Asamblea Nacional asesinaron a ese muchacho en la Cota 905 lo que pasó en Bolívar en las minas lo que pasó también en Cariaco lo que sucedió en Bolívar y en Barinas repito entonces es muy muy delicado el punto de degradación al que estamos llegando según provea y no he actualizado la cifra pero eran casi 222 o 23 casos que habían registrado solamente este año producto de la de la OLP así que es muy delicado a la situación con respecto que viene a agravar además a la situación de seguridad ciudadana de impunidad casi 98% según la misma fiscal entonces es alarmante cuando escuchamos lo que sucede en las cárceles con los privados de libertad lo que sucedió en San Cristóbal en Táchira con los privados de libertad que se comieron unos a otros algo de verdad lantesco entonces esto viene a abonar una larga lista de desastres de violación de derechos humanos de persecución que se suma a la de persecución política a la de presos políticos entonces es un momento urgente no solamente de esta Asamblea Nacional de atender estos temas de proponer planes de seguridad no operativos que simplemente hagan mucho daño a la ciudadanía en general y generen desconfianza en las instituciones sino realmente buscar soluciones y lamentablemente debo decirlo pasa por la sustitución de un modelo que nos lleva hasta aquí de corrupción de impunidad de no independencia de poderes de malversación de la administración de justicia por llamarlo de alguna manera así que es un momento importantísimo para la nación esto ahonda en las contradicciones insisto del régimen cuando en su génesis hablaban de las derechos humanos entonces niegan sus orígenes niegan su existencia básicamente una revolución que no existió que no dio respuesta y que no juzguen a los venezolanos cambiar este modelo de inmediato estamos conversando amigos con Fermín Mármol García abogado criminalista y el diputado Juan Guaidó vicepresidente de la Comisión de Política Interior 482-9750 para su participación me dicen que tenemos oyentes Saúl Bermúdez desde Baruta buenas tardes muy buena tarde mis saludos a ustedes interesante tema hay que leerse el expediente negro escrito por José Vicente Rangel a raíz de las acciones que se presentaron en Yumare en Cantabra en Canago decía entre otras cosas José Vicente en esa oportunidad es un crimen planificado milimétricamente si es cierto lo que afirmó uno de los tíos de los muchachos que el teniente coronel Rojas le dijo tu hijo estaba preso y lo soltamos y le hicieron llenar una carta donde costaba su libertad y apareció muerto ese es un crimen planificado y debe ser castigado no es los jefes que lo mandaron muchas gracias gracias que contesta Fermín Marmol García evidentemente que evidentemente que cada etapa de la república va a tener sus momentos oscuros somos un conjunto de seres humanos que ejercemos en algún momento el poder y bueno en algunos momentos se cometen errores pero en otras circunstancias hay acciones que violan la ley lo que se trata es si tenemos la capacidad como república en que las instituciones funcionen y en donde los casos no queden impunes se hizo realmente una promesa muy importante antes de la llegada de la revolución bolivariana en que Venezuela iba a cambiar que los mejores hombres y mejores mujeres iban a estar al frente de las instituciones que no iba a haber más impunidad que no iba a haber más violación de los derechos humanos que no iba a haber corrupción y después de casi 18 años tenemos que decir que realmente así como una hubo una destrucción de la economía también hubo una destrucción de la calidad de vida del venezolano derivado de la seguridad ciudadana yo creo que sin lugar a dudas hay motivos para estar inconformes hay motivos para demandar algo mejor hay motivos como dice el diputado o en Guaidó para apelar al cambio de un modelo político que realmente no encuentre la fórmula para darnos mejor salud mejor educación para darnos mejor seguridad ciudadana y una mejor calidad de vida derivada del progreso y del bienestar yo sí creo que de estos 18 años podrían salir muchísimos libros muchísimos libros sobre todos los errores que se han cometido en seguridad ciudadana hay gente que me ha dicho si tu padre Fermín Marmo León tuviese que escribir cuatro crímenes cuatro poderes como se llamaría yo he dicho bueno no creo que sería un libro a lo mejor sería una enciclopedia y a lo mejor se llamaría un poder infinitos crímenes pero más allá de ese asunto hoy hay un reto hay una asamblea nacional que debe responder a la voluntad popular mayoritaria desde diciembre del año 2015 que tiene funciones contraloras e investigativas derivadas de la constitución que tiene que ejercer como lo ha venido haciendo esta presión política para que se investiguen estos casos pero por otro lado tiene que haber una respuesta del poder ejecutivo más allá de poner a la orden a los funcionarios presuntamente involucrados que es revisar todo el programa de seguridad ciudadana porque insisto no está dando los resultados que nos merecemos los venezolanos el homicidio seguirá aumentando y el cierre para este año superará con creces del 2015 y el igual el secuestro igual el robo a mano armada igual la corrosión y entonces bueno sin lugar a dudas no han encontrado la fórmula y cuando no se encuentra la fórmula tenemos derecho de cambiar quien dirige las operaciones y bueno yo creo que es importante decir a los venezolanos que lo que está pasando en Venezuela no es normal que no es cierto que el resto de Latinoamérica está viviendo lo que vive Venezuela que no es cierto que el siglo XX los venezolanos vivíamos esto no es verdad Venezuela termina el siglo XX sin estar en ningún ranking negativo internacional en cuanto a crimen y violencia no estábamos en los primeros lugares de homicidio ni en otros tipos delituales hoy estamos en todos los rankings negativos María Alejandra y no podemos acostumbrarnos o pensar que así vive el resto de Latinoamérica gracias Fermín Mármol García también al diputado Juan Guaidó por atendernos acompañarnos estos minutos lamentablemente se nos ha agotado el tiempo hacemos una pausa vamos a publicidad escuchamos Conexión Cine